Música Les presentamos los avances de nuestros titulares Uno de los proyectos más esperados es la construcción del fuerte de carabineros que avanza satisfactoriamente con un porcentaje del 30%. Esta obra que se construye gracias al esfuerzo del municipio y la gobernación de Caldas es una iniciativa de relevancia para la seguridad en una subregión de gran extensión rural que permitirá aumentar el pie de fuerza y brindar un mayor acompañamiento por parte de las autoridades a la población doradense. Lástima que hubo dificultades de orden político que impidieron que esa obra tuviera la dinámica que se quería pero es una obra que no se cancela, que sigue viva y que va a continuar de todas maneras. A continuación les entregamos el informe de Policía Nacional durante el fin de semana Capturas importantes y unos operativos lograron recuperar temas de abigeato y fauna El balance de operatividad por parte del Distrito Nº 6 de Policía durante el fin de semana arroja importantes capturas así como la incautación de estupefacientes y fauna en el área urbana En hechos similares por medio de puestos de control se lograron diferentes órdenes judiciales A continuación el mayor Víctor Reyes, comandante de Policía del Distrito Nº 6 nos entrega todos los detalles del acontecer policivo en la ciudad Este fin de semana, el fin de semana pasado se dio unos resultados muy tangibles casi alrededor de 16 capturas de personas por los delitos de violencia contra el servidor público violencia en habitación ajena, lesiones por estupefacientes se capturaron alrededor de 6 personas incautación de fauna, daño en bien ajeno, violencia contra el servidor público Tenemos también a través de nuestros puestos de control se logró materializar una orden judicial por abigeato en el municipio de Dorada y el día de ayer se logró la captura en flagrancia por falsedad en documento público en el municipio de La Victoria Frente a ese caso ya con fiscalía se está trabajando, hay una noticia criminal ya tenemos alguna relación, sabemos que el muchacho tiene antecedentes de violencia intrafamiliar tiene antecedentes de microtráfico, ya hay un fiscal que está frente a ese hecho delictivo que sucedió tenemos nuestros investigadores recopilando elementos materiales probatorios para más adelante arrojar un resultado frente a este hecho El programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro realiza una campaña importante en cuanto a las elecciones que se vienen para el 27 de octubre Mi Votos por la Democracia es una sensibilización que vienen realizando para que la gente tome conciencia a la hora de elegir a sus gobernantes El programa de Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro realizará una jornada de sensibilización electoral este martes 13 de agosto en el Parque Simón Bolívar y en el Polideportivo del Barrio Las Ferias con el propósito de brindar asesoría a la comunidad referente a los beneficios de ejercer su derecho al voto para las elecciones de este próximo 27 de octubre y también se busca informar sobre los diferentes delitos electorales que se presentan durante esta época Además, se hace énfasis en las funciones que tienen los concejales alcaldes, gobernadores y diputados a la hora de ganar las elecciones por medio del voto popular Mañana vamos a tener en el Barrio Las Ferias y aquí en el Centro de La Dorada la jornada de sensibilización electoral El programa de desarrollo para la paz del Magdalena Centro desde el proceso ruta de incidencia y la construcción de las agendas ciudadanas hemos venido trabajando desde hace algunos años todo lo del alistamiento ciudadano para que las personas participen en la contienda electoral de una forma transparente, segura, informada pero sobre todo que participe La campaña se denomina Mi Voto es por la Democracia porque lo que queremos es que las personas no se abstengan de votar pero sí voten bien entonces estamos hablando de transparencia los delitos electorales cuáles son los beneficios del voto cuál es la importancia de participar y no abstenerse entonces lo estamos haciendo en 11 municipios de la región Magdalena Centro donde hace presencia del programa y con líderes de las diferentes organizaciones comunidades y pues del territorio que han decidido vincularse porque lo que nosotros también buscamos es que cada vez los ciudadanos nos ocupemos de los destinos de los municipios no lo pueden hacer los gobernantes solos entonces nosotros lo que hacemos es preparar por decirlo así, con mucha anticipación para que puedan asistir a las urnas de una forma más informada Bueno, el impacto que buscamos es llegar al mayor número de hogares posibles pues porque ahí está el sentido también de las elecciones muchos de los jóvenes no asisten a las urnas los adultos les da pereza ir pero entonces nosotros lo que buscamos es que se informen acerca de los beneficios del voto cuáles son los delitos electorales pero también que reconozcan la importancia de ser ciudadanos responsables vamos a estar mañana en el parque principal Simón Bolívar desde las 9 de la mañana y vamos a estar en el polideportivo del barrio Las Ferias de la Dorada a las 2 de la tarde porque un ciudadano informado es un votante responsable los invitamos a participar de las jornadas de sensibilización electoral Nos vamos a un pequeño bloque de comerciales y al regreso más información en Alfa Noticias Amigo candidato lo invitamos a hacer su publicidad visual con Graficar donde le ofrecemos calcomanías pendones pasacalles impresión para vallas publicitarias vinilos decorativos decoración de vehículos microperforados y mucho más lo tenemos todo Somos Graficar Llámenos al 314-607-5926 o visítenos en la calle 17 número 214 en la Dorada de Caldas Somos Graficar Muy pronto los niños y las niñas se toman el canal Visión Dorada Muy pronto Visión Kids ¡Espéralo! Si tu casa quieres remodelar Viva Electronics debes visitar por precio, diseño y calidad Juegos de sala de alcoba comedores neveras televisores equipos de sonido todo lo tenemos para embellecer tu hogar ¡Viva la diferencia! En muebles electrodomésticos con Viva Electronics en la Dorada Visítenos calle 15 número 526 y carrera sexta número 1515 Puerto Boyacá y ahora en Mariquita Cabú Ballet Unidos por una pasión en la que la entrega y la disciplina hacen grandes a nuestras bailarinas ellas siempre fuertes y glamurosas poniendo el alma en cada movimiento y danzando al ritmo de su corazón Cabú Ballet Atención aprendices e instructores del SENA pues el sábado 16 de agosto el Centro Pecuario Agroempresarial de la Dorada realizará el primer Festival de Cometas organizado desde esta institución todos pendientes a participar de este evento El Centro Pecuario y Agroempresarial SENA La Dorada desde su área de deportes tiene programado para este 16 de agosto realizar el primer Festival de Cometas para aprendices e instructores SENA Este evento busca integrar a toda la comunidad educativa por medio de la recreación y el sano esparcimiento Dentro de las cometas concursantes los jurados tendrán en cuenta la implementación de materiales reciclables a la hora de elaborar su cometa así como las cometas más llamativas serán ganadores de diferentes premios Sí, pues hemos querido cambiar un poco el esquema de la parte deportiva y pasarnos ya a otro tipo de eventos como un festival de cometas aprovechando los vientos que siempre se vienen para esta época de agosto hemos querido realizar el primer festival de cometas para los aprendices donde se les va a dar una premiación a las cuatro mejores cometas esto lo vamos a realizar aquí en el patio del Coliseo Ventura Castillo igual ahí van a poder participar todos los aprendices los funcionarios y aquellas personas que quieran venir a acompañarnos lo pueden hacer es el viernes 16 de agosto a las cuatro de la tarde quedan todos cordialmente invitados son cometas queremos cometas elaboradas por ellos mismos donde ellos puedan utilizar material reciclable se va a calificar la cometa que huele más alto la cometa que utilice material reciclable como ya lo había dicho la cometa más colorida la cometa más grande más representativa del centro el premio que van a recibir los ganadores es la invitación a que utilicen de la sala desde cine aquí de la hora con refrigerio son 28 aprendices que van a poder disfrutar de estos premios esta actividad también se va a realizar en el centro de Puerto Boyacá en el Club Manzarrobaro preocupantes alarmas de seguridad se vienen registrando durante los últimos días en La Dorada factores como intolerancia consumo de alcohol y estupefacientes serían los detonantes para que se estén presentando casos como homicidio y feminicidio durante los últimos días dos nuevos homicidios y una mujer gravemente herida durante los últimos días prenden las alarmas en temas de seguridad en el municipio de La Dorada ya que los hechos estarían presentándose por temas de intolerancia el primer hecho el primer hecho de sangre se registró en el barrio obrero en donde un hombre fue violentado con arma blanca y por la gravedad de las heridas llegó sin signos vitales al hospital San Félix perdiendo la vida lamentablemente el segundo hecho sucedió en el sector de Pancoger lugar en el cual un hombre acciona un arma propinándole cuatro disparos a una mujer dejándola con heridas de consideración y al instante acciona la misma disparando contra su propia humanidad muriendo de manera instantánea en el lugar de los hechos el comando de policía de La Dorada adelanta una serie de operativos para garantizar la seguridad de los doradenses y evitar que estas situaciones se continúen presentando desafortunadamente se nos presenta la afectación a la vida de dos personas una en la carrera quinta barrio obrero donde una persona pues aparece herida gracias a Dios informa la ciudadanía llega la oportuna reacción de la policía llega es trasladar al centro hospitalario donde desafortunadamente fallece el día sábado en el sector de Pancoger nos informa la comunidad y gracias a la excelente reacción de nuestros policías donde llegan a tiempo se presenta un hecho entre una pareja bajo el efecto del consumo de alcohol la ingesta de alcohol donde se agreden verbalmente con palabras obesas donde tenemos como resultado una femenina la novia de este señor o que días anteriores sostenía una relación sentimental aparece agredida con arma de fuego y posteriormente el sujeto que la agrede se traslade casi a los 130 metros se quita la vida es un hecho pues que nos da tristeza aquí en Dorada y en el municipio de Dorada esta persona se suicida donde llegan nuestros policías acordonan la zona del lugar de los hechos llaman al CTI que son los que están de turno y de inmediato pues entregan la escena y pasan los informes para que eso inicie con una noticia criminal y se aperture la investigación del caso entonces tenemos el suicidio la persona en este momento hemos estado en comunicación con la familia fue trasladada a un hospital de Ibagué donde en este en este momento se encuentra estable y está en intervención y en observación del hospital estamos llegando hacia los barrios hacia la comunidad diciéndole a la gente a la gente que tenemos que tener más tolerancia el caso último es un caso lamentable pero es un caso de tolerancia donde de pronto la gente no sabe consumir licor y de partir en familia compartir en familia y desafortunadamente se presentó ese hecho estamos diciéndole a la gente que más a la tolerancia más valora la vida y seguimos con nuestros puestos de control seguimos con nuestros hombres día y noche en la calle la policía nacional prestos a escucharlos y a reaccionar o a manejar la prevención para que no sucedan los delitos especialmente en todos los municipios y en el área rural del distrito número 6 nos vamos a los anuncios oficiales de nuestros patrocinadores pero no se muevan que ya regresamos con más de alfanoticias ¡Gracias! 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 Si no ayudas a limpiar, no ayudes a ensuciar, ayúdanos a conservar, limpia la ciudad. Empresa de Servicios Públicos de La Dorada. Haciendo ciudadanía. 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 Haciendo ciudadanía.